El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud Pública, Educación, Turismo, el EQ911 y la Subsecretaría General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias pues trabaja en la prevención integral de incendios a nivel nacional, tomando en cuenta cada uno de los aspectos tanto sociales como geográficos. Así que en un minuto les vamos a contar sus acciones. En el año 2020, 27.413 hectáreas se quemaron en el Ecuador, cifra encabezada por Loja, seguida por Pichincha y Azuay. En este contexto se realizó el lanzamiento de la campaña Ecuador sin incendios forestales, a fin de prevenir los flagelos que se producen en todo el país. Orientada fundamentalmente a disminuir la incidencia de los incendios forestales que han venido afectando gravemente el estado de conservación de nuestros ecosistemas, el estado de regulación del recurso hídrico, la pérdida de la biodiversidad, la afectación del suelo. Por esto las entidades quieren a través de eventos con la comunidad realizar campañas de concientización del uso adecuado del fuego y la basura. Los ejes de ejecución serán fortalecimiento de capacidades locales, estrategia de educación y comunicación, monitoreo, alertas tempranas, focos de calor y cicatrices de quema. Hemos venido trabajando en preparar brigadas de prevención, control y liquidación de incendios forestales en el aspecto teórico, práctico, pero también con la dotación de equipos y de herramientas de primera respuesta para poder controlar. Las autoridades aseguraron que la mayoría de los incendios son provocados. Por esto se han preparado para combatir cualquier emergencia, fortaleciendo las capacidades y herramientas del cuerpo de bomberos. Las autoridades aseguraron que la mayoría de los incendios son provocados.